La gobernadora nos utilizó, nos aduló, nos convenció de que éramos lo más importante del entramado social y después fue a quienes más atacó, porque creo que es el sector con el que más conflicto ha tenido y al que ha intentado cercenarle los derechos por todos lados, ha olvidado de nuestro estatuto sistemáticamente, obviamente eliminó todas las áreas de participación de los docentes, donde nosotros teníamos voz y voto, como eran las mesas de UEGD, modificó resoluciones, llevó adelante el cierre de los bachilleratos de adultos, donde perdimos posibilidades y trayectorias históricas, porque si yo me pongo a pensar en los bachilleratos de nuestra ciudad, la escuela de comercio nace en el bachillerato de adulto, entonces borró de un plumazo lo que era parte de la historia de una escuela, los transformó en SENSE y dejó gente sin trabajo, disminuyendo la carga horaria, o sea que no apunta a la calidad educativa, ha llevado adelante infinidad de cuestiones que las hemos hablado muchas veces en este mismo micrófono con ustedes y que demuestran que no les importa la educación pública, que la quieren destruir y nosotros creo que muchos de los logros que hemos tenido es porque hemos logrado resistir, ¿no? Algunas cosas que tuvo que volver atrás o modificar en sus decisiones fue porque los docentes resistimos colectivamente y eso nos demuestra que cuando nos unimos tenemos fuerzas y creo que así tenemos que estar este año, porque va a ser un año para ellos complicado y nos lo van a complicar a nosotros para que no mostrar conflictos, ¿no? Cuanto menos conflicto tenga, más votos va a recaudar y la realidad es que los conflictos están, por más que ellos los intenten tapar, nosotros tenemos que pensar en que va a ser un año mucho más difícil del que tuvimos el año pasado, donde llegamos a casi 27, 28 días de paro. Es una estrategia para enfrentarnos y trabajarnos la parte de la ética y de la moral, la verdad es que yo con la voluntad ni yo ni ningún docente de la provincia come con voluntad, apaga la luz con voluntad digo, nosotros trabajamos con mucha vocación porque no creo que nadie resistiera hoy trabajar dentro del sistema educativo si no tuviera mucha vocación, pero también porque es nuestro trabajo y debemos cobrar por nuestro trabajo porque si no, digo, no vivimos con la voluntad de ir a dar clases, nosotros necesitamos nuestro salario y porque además es ley, porque lo tiene que pagar y porque tiene que pagar un salario digno y porque no puede pagar salario negro y porque no puede dar premio al presentismo porque es ilegal porque costó un montón de tiempo sacar el presentismo de los salarios digo, apuesta siempre a la división y al conflicto, cuando nosotros pedimos llamarnos a discutir ella nos tira con este documento de las mesas de diálogo donde inclusive plantea una marcha para pedirle a los docentes que el día 6 de marzo estén adentro de las escuelas vamos a ir nosotros a esa marcha, porque yo también quiero ir a trabajar el 6 de marzo entonces si la gobernadora me está convocando vamos a ir con nuestro reclamo digo, vayamos todos, pidámosles todos a la gobernadora el 6 de marzo estará dentro de las aulas gracias